¿Qué pasa? Lámame al nombre del texto para que hacía preguntas. Soy Isabel Palacios, más de 12 años. 2 para 6, 12 y 5, 2, 12. 6, 12 y 5, 2. 2 para 6, 1, 2. 6, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2. 0, 10 y 6, 3, 2, 1. ¿Eresustadores? ¿No pueden darles 17.1 al c 문제? Gracias. 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 Gracias.